Gabino Barrera Cargaba pistola de seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía colteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto, bien dado, muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buite de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres Con guaches Por donde quieran Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenía sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía a ceder a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle gusto de nada Gabino Barrera Perdió como pierden Los hombres que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados Los gallos en los tapados